del tiempo, decide tomar un segundo avión. Algo la atrasa, no logra tomar este avión y este avión viene, se viene a pique y se cae. No te creo. Exacto, pero otra gente, porque esto no iba solo el actor, iba más personajes. Del equipo de rodaje. Bueno, se murió un turro más o menos. Él logró zafar, pero finalmente es cuando todos sus pasajeros murieron que él dijo, ¿sabéis qué? Voy a hacer esta película con mucha cautela y obviamente a mí me llevan en autito, aunque me demore tres días llegar. Pero obviamente quiero estar lejos de cualquier cosa que ponga en riesgo mi muerte. Sin embargo, esto aquí es cuando uno dice que si yo no sé si existe una burla del destino. Esto parece, digamos, una especie de mala jugada, ¿cierto? Sí. Del porvenir, porque el gran jefe de efectos especiales, una eminencia en aquellos tiempos, lo ocurrió lo siguiente. Vamos a ver algunas escenas de este hombre. Se llama John Richardson. Veamos su foto inmediata. Oye, y murieron varios en el avión. Wow, impresionante. Murieron varios. Él es el director de efectos especiales. Ya. Importante para una película. Sí, señor. Que está plagada de sangre, de asesinatos por doquier. Bueno, este hombre tuvo un accidente automovilístico. Ya. Ok. Cuando choca el auto que iba con su novia, la mujer que más quería en este mundo, muere decapitada. ¡Ay! En una posición tal que este hombre pudo verlo todo. Ve el cuerpo sin cabeza de su querida amada. Y aquí viene lo genial. O sea, no es genial, digamos, no es profesional, pero aquí viene lo curioso, por decirlo menos. Bueno, que cuando sale así completamente tratando de comunicarse con alguien que venga a cubrir a su ayuda, para al lado de un camino que dice, tú estás en el kilómetro 66,6. ¡No! 66,6 kilómetros de un próximo destino de una ciudad importante. Y de repente le salta a la memoria lo siguiente. Este dice, la última escena que yo tuve que supervisar como el director de efectos especiales fue la siguiente. Señor director, aunque ustedes no lo crean, esto fue la última gran escena que este hombre, director de efectos especiales, tuvo a cargo. A las pocas horas, su novia moriría completamente decapitada. Ahí estamos viendo a Gregory Peck, el hombre que recién estaba mencionando, donde va a ver este hombre que sabe del hijo de Satanás. Y él le dice, tú tienes que ir a matar a tu hijo con estas siete dagas especiales. Y él obviamente le dice, pero si es mi hijo adoptivo será, no puedo creer, no creo en el diablo. Y este hombre que va a recoger estas dagas que son hechas por la divinidad para salvarse el anticristo, muere de la siguiente manera. ¡Mira de la escena que viene! ¡Descapitado! ¡No, huevo! No sé, le pasó esto a la señora. ¡No, me está jodiendo! Le pasó esto a la señora, huevón. Y él hizo este efecto especial en el mismo día. ¡Ay, y! John Richardson, su última gran escena y uno de los momentos insignes de la película muestra esta decapitación, cuando algunas horas después, su novia del responsable de esta escena moriría de la misma manera. ¡Oh! ¡Oh! Y en el kilómetro 66.6, o sea, 666, aquellos que no entiendan. Y de hecho, Demian, el pequeño Demian, en la profecía que yo vi muchas veces en la película de la profecía, vi la saga completa, recomendada, recomendada, pero como película antigua. Hay que entender que son películas antiguas, como Poster Gaze, El Exorcista, etcétera, etcétera. El Exorcista también está totalmente recomendada. La primera, las demás como que ya no me llaman mucho la atención, ¿no? Bueno, vamos. ¡Qué miedo! Ah, perdón, y Demian era quien tenía en la cabeza un 666. Sí. Ya no tengo ganas de hacer películas. No, es impresionante. No me ofrezcan hacer películas. ¡Qué miedo! Bueno, a propósito del próximo remake, que se estrena este último día del mes de julio del año 2015, a partir de Poster Gaze, estamos viendo en la fan de hacer estas películas que tienen un sino maldito y que han traído la tremenda desgracia y con víctimas fatales a muchos de ellos. Y no nos podía faltar El Exorcista, año 1973, dicho sea de paso, película única, que tiene un récord de haber asesinado a alguien del público, que le viene un ataque cardíaco por verla. Y ahí en adelante, esto pasó en Londres, tuvieron que colocar un cartel de la advertencia, y decían, si usted ha delicado el corazón, no vea esta película. De hecho, no solamente eso, cuando salió en el cine, en 1974, me parece que llegó a Latinoamérica, sí, porque se demoraba mucho, no era como hoy en día, ¿no? Tenían que estar ambulancias, ¡ojo! Ambulancias fuera del cine por esta película. Y no es broma, pueden googlearlo, pueden buscarlo, era pero impresionante esto. Como ustedes saben, niña víctima de una posesión diabólica, esto es por jugar con la huija, ¡ojo! Es sometido a un exorcismo para expulsar este espíritu que se apodera de ella. La víctima, partiendo por su protagonista, Linda Blair, Meliur, la actriz que representaba la versión teatral de esta historia, y Mercedes McCambridge, que hace la voz de posesa, la voz demoníaca, que habla así como Riega, y todo lo demás. Mucha atención, amigos míos, vamos, primero, con Linda Blair, la protagonista. Veamos la foto inmediatamente de ella. Oye, a todo esto, las escenas son de las más crudas vistas en aquella época, insisto, en 1973, ella violándose con un crucifijo, en la entrepierna, o sea, estamos hablando de la película, mira, tremendamente transgresora, digamos, no era fácil verla con los ojos completamente abiertos, menos para los espectadores de comienzos de aquella década. Bueno, obviamente, La Cama es un gran protagonista de toda esta película porque se mueve esa quita producto de la posesión. Obviamente, la actriz, una pequeñita, Linda Blair, por aquel entonces, estaba amarrada en un arnés, ¿cierto?, que la levantaba y todo lo demás, ¿cierto?, con cable. Fíjense que misteriosamente, y pese que ella, por mucho que la levantaran, siempre terminaba cayendo de manera blandita en el colchón de la cama, en un momento dice que pega un tirón, el arnés, y el tirón, junto con caer de golpe, termina creándole una falla en la columna, una dolencia que la persigue hasta el día de hoy. Y que, de hecho, pese a que lo hizo estupendamente en este rol protagónico, que obviamente le voló la cabeza a todo como una niña tan pequeña, confrontó, digamos, con un rol tan difícil, rara vez logró encontrar algún otro rol cinematográfico, porque hasta que llegó su carrera, además de la tremenda dolencia que tuvo en una de sus vértebras. Quiero marcada siempre. Ahora. No, de hecho, después hizo un libro, escribió un libro ella, se metió en las drogas, después ella misma dijo que hacer el exorcista fue lo peor del mundo, o sea, de verdad que fue lo peor, lo peor del mundo. Esto no es nada, todo el ámbito durante el redajo de la maldición que asoló a la película de la exorcista, lo podemos entender a partir del próximo segmento. Las filmaciones de esta cinta estuvieron rodeadas de tragedias que comenzaron desde el inicio de las grabaciones. Tragedias que en su momento se clasificaron como casualidades, como la muerte del abuelo de Linda Blair y del hermano menor del actor que encarnaba al padre Merrin, los cuales fallecieron el primer día de filmación. Ese mismo día, en otra extraña casualidad, moría también el primogénito del productor ejecutivo de tan solo un año de edad. Los eventos inexplicables llegaron también al set de filmación. Algo impresionante es que el set donde estaba la recámara de Linda Blair, ya saben esa cama espantosa que se movió durante toda la producción, se quemó el foro. Ese foro en particular no se quemó la sala ni ningún otro lugar. El foro donde estaba Linda Blair se quemó de una manera inexplicable. Por si esto fuera poco, se dice que cuatro trabajadores de la producción contratados para elaborar en ese foro en específico, murieron trágicamente en diferentes hechos. Días después, actores y realizadores solicitaban temerosos que el set fuera bendecido para poder continuar con el rodaje. De hecho, lo bendecían varias veces a la semana. Varias veces tuvieron que bendecirlo. Y recordar que el cuarto es donde ella le sale vao de la boca a Regan, quien era la pequeña del exorcista, ¿no? Ese vao, aquellos que no saben lo que es un vao, es cuando en la mañana hace mucho frío y te sale vapor de la boca. ¿Se entiende? Ese se llama vao. Para que vean que no solamente aprenden porno aquí en el canal de DJ Kiddy Games, ¿no? Ese vao fue creado artificialmente porque la habitación era tan helada, o sea, era un frigorífico. Literalmente era un frío tremendo. O sea, no sé, prácticamente podían hacer hielo en él para hacer ese efecto. Es impresionante. ¿Para qué decir? William Friedkin, quien hizo la película del exorcista, de hecho, él pidió que a los actores los trataran mal. Y no en broma. O sea, en contrato, que los trataban mal. Para que ellos estuvieran asustados, para que ellos estuvieran desesperados de cierta forma, las escenas las hicieran de forma más natural. Pero impresionante, ¿eh? Pero hay que ir a echarle agua, bendita, porque la cuestión no da para más. Se quemó el estudio. Varias personas murieron cercano de gente de la producción. Finalmente un accidente... Esta es la más heavy. Sí, esta es la que más arrasó. Definitivamente. Yo nunca la pude ver de... No, yo esta más la vería. ...completada. Es decir, veo como los pasajes, pero nunca me puede sentar. Si te altera, la verdad. Hay que decirlo que por todos los años que le han pasado por encima y con tanto ejemplo de buenas películas de terror, igual tiene ese grado de inquietud nerviosa con la que te... Sí. Uno queda mal, la verdad. Sí, sí, porque se ve totalmente real. Absolutamente. Y basado también en hechos reales. Atención con lo siguiente. Esto sí que amerece una explicación que todavía nadie la encuentra. Mary O'Hare... A ver, la película es un éxito de taquilla. Estamos viendo a la actriz encargada de representar la obra teatral que se hizo del exorcista. Ya. Era tanto el éxito, era la película del momento. Estuvo un año en cartelera, fue un éxito mundial de taquilla que revolucionó todo en el mundo entero, como decía, y de repente dice, hagan una obra teatral. La gente quiere sentir esta experiencia de manera más directa, con actores en vivo y todo lo demás. Ah, ella estaba en sus 42 años, en el apogeo de su carrera, y más encima le cae esto, que es lo que todos querían ver, la obra teatral del exorcista. Practica por meses, ¿cierto? Ensaia, ensaya, ensaya. El día del estreno, no llega, no llega, no llega, la van a ver, y está muerta, rodeada de su vómito, con la voz, con los brazos en cruz, completamente racuñada. Ella nunca participó en la obra, porque para la primera fecha, el día del estreno, ella no llegó, ya que murió misteriosamente. No te puedo creer. De hecho, lo que estamos viendo, es el apiche donde uno de los rostros está tapado, que es precisamente el de Mary Hurt, que finalmente nunca llegó a presentar todo su talento frente al público, porque no sabemos si la maldición fue la que terminó acabando misteriosamente con su vida, porque cuando le van a buscar a su casa, insisto, rodeada de su propio vómito, con, en forma de cruz, los brazos como protegiéndose de algo, y racuñada por todo su cuerpo. Y esto no queda acá, amigos míos. Esto es terrible. Para la voz del demonio, ¿cierto? Porque hablaba con esa voz gutural, la niñita poseída, estaba esta mujer. Ella se llama Mercedes McBride. Atención con ella, porque finalmente se hizo muy popular, y todo en la radio, en televisión, le pedía, haz la voz de la niñita poseída. Pues bien, a ti todo de nada, y de la noche a la mañana, su hijo terminó suicidándose, fíjate. No te creo. No sin antes, habiendo matado a su esposa y a sus hijos. Esta mujer quedó completamente sola, y así es como lo fue. ¡Wow! No fue difícil para mí imaginar la raja. Si es tan cerca de mí, justo aquí, I'm only a human being. It's that close in everybody. Everybody can from the second forward. That isn't hard. I utilized the thickness, all of that stuff, for the voice of Lucifer. I don't have a name now. This is clear. But when it wasn't, I could use all of that garbage down there. Nadie se salvó, sino directamente aquellos que participaron en la película, muchos de sus parientes más queridos y cercanos, se vieron completamente afectados, incluso con una fatal e inexplicable muerte. se vieron el precio del 31 de julio. Ok, chicos, eso era La Maldición de las Películas Postergast, La Profecía y El Exorcista. Tremendas películas. ¿Recomendada? Recomendada. Si eres un sinófilo, sinófilo, si está bien, sinófilo, y te gustan muchas las películas, obviamente, te recomiendo estas tres películas. Por cultura, hermano, por cultura de pelis, tenés que verla. El Exorcista, dentro de todo, es como la mejor, peor, mejor, porque obviamente, los efectos especiales y todo, es como una película que no envejece. O sea, está activa hasta el día de hoy. Tú la ves y sientes algo especial. Que ojo, que también creo que se siente mucho con El Exorcismo de Emily Rose, también tiene algo así como muy pegadito. Pero, en comparación a las otras dos, no, El Exorcista, o sea, no hay comparación. Ahora, una película basada en hechos reales que fue real, sí, fue El Exorcista, con la diferencia que fue un niño, no fue una niña, y era porque la tía jugaba a lo que serían, obviamente, estas, las Ouija, estas tablitas con letras, etcétera, etcétera, hacía ciertas brujerías para contactarse con antes del más allá. Si lo hacían o no, o sea, si contactaban con alguien o no, es cosa de ellos, no tengo idea, pero desde ahí sale este niño que termina totalmente con el, con el demonio, con el demonio, haciéndolo chupete el weón, claro que sí, entonces, termina hecho mierda, y obviamente, de ahí sale esta película de El Exorcista. Un abrazo tremendo, de verdad, de todo corazón, le deseo lo mejor, puchanle con todo, ultra mega genial, y nos vemos en un próximo video, bye, bye, besitos enormes, si no eres parte de la familia, suscríbete, apoya a los creadores de Habla Hispana, ¿te gustó el video? ¿te gustó esta conversación? Púchale like, comparte en tus redes sociales, para recordar estas tremendas películas, bye, chuvay, gente linda.